...de 10 balances deficitarios. El último balance dio un poquitito menos de pérdida que los anteriores. Por eso, esperanzados a lo mejor en el reacomodamiento de los cuadros tarifarios de energía, que la cooperativa no los fija, los fija el OCEBA, el OCEBA nos fija el kilovat de venta y el kilovat de compra. Esa diferencia es la que maneja la cooperativa. Ahora, Telefónica nos fija el abono y el costo del pulso. Para conocimiento de los usuarios, el costo del pulso no se ajusta del año 1999. Se ajustó el año pasado en agosto únicamente el abono. O sea, totalmente deficitario. Las tarifas que maneja la cooperativa es internet y agua potable. Pero, coincidiendo con lo que dice el síndico, tampoco le podemos sacar la plata al pueblo que no tiene. Entonces, es una tarea muy ardua. Tenemos que ajustar determinados gastos a ver dónde podemos achicar algo. O sea, si podemos hacer un viaje menos a salto, que es una miseria, pero son unos litros menos de gas hoy, para ver, de tratar de paliar esta situación. Estos 10 años de déficit, se perdió la cooperativa reservas. Le quedan muy poquitas reservas. Entonces, vamos a ver cómo podemos seguir manejando esto, administrando, si me permiten el término, miseria. Porque no hay otra salida. Hay una medida ejemplificadora que tomó la comisión directiva con respecto al agua. Porque la gente debe saber, y si son habitués de internet, sabrán que la próxima guerra no va a ser por el petróleo, sino que va a ser por el agua. El agua potable. O sea, voy a autorizar un término grosero, no al pedo, los yanquis vienen y se compran, el agua escondido, los glaciares, donde está la mayor reserva de agua potable del mundo en proporción por habitante. Porque la Patagonia está desierta, y ahí hay millones, miles de millones. Entonces, la cooperativa tuvo una medida ejemplificadora, que me gustaría que la tomara salto. O sea, la cooperativa tiene una tarifa global por cantidad de litros consumidos al mes. Que en su momento fueron 18, pues se bajaron a 15, a 12, a 10. Y ahora se tomó una decisión, ya hace un tiempo, que es muy buena. 2.000 litros por mes valen 8 pesos masivas. Y a partir de ahí, según el consumo, se incrementa, a partir de los 2.000 metros, 8 pesos masivas cada 2.000 metros más. Simplemente para que la gente aprenda a cuidar el agua. Porque es injusto que vos por ahí en tu casa no tenés agua, no tenés presión en tu tanque, y al lado ves un tipo que está lavando un caballo con una manguera o está lavando un auto. Entonces, sí, esto no puede ser así. Entonces, esto es un mensaje que le dejamos a la comunidad de Salto. Medidores en todas las casas y cobrar por metro cúbico consumido. ¡Gracias!